qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien por aquí trayendo nuevo vídeo nueva reacción el mes pasado estuvo un poco perdido el canal les acepto estuve trabajando parceros pero tranquilos que el canal no ha muerto el canal sigue vigente lógicamente ya no les voy a traer vídeos tan seguidos ya que mi ocupación laboral no me lo permite parceros pero voy a seguir cumpliendo en la orden les voy trayendo reacciones poco a poco señores este vídeo muy interesante dos vídeos cortos para caidistas españoles así que arranquemos de una vez bueno señores arrancamos esta reacción a dos vídeos vuelvo y repito muy interesante de paracaidistas españoles como siempre les he dicho en los vídeos que tienen que ver con este tipo de unidades en colombia no existen unidades específicas de paracaidismo entonces se puede encontrar un soldado paracaidista en cualquier rincón de colombia muchachos entonces por eso me parecen muy curiosas este tipo de unidades españolas y me gusta traerles reacción de ese tipo bandera roger de flor 1 de paracaidistas y están haciendo un ejercicio exceso de salto yo no me imagino porque se ven ahí los a b en ese nuevo movimiento vea como digo no juego de movimiento siempre es huevo en eso es como un dron o que es esa vaina jajaja ya comenzamos a ver cosas raras no mortero huevo mortero bien estará arrojando carga nosotros por nuestro tipo de conflicto muchachos vuelvo le repito no es bueno si se hacen este tipo de ejercicios pero lógicamente se hacen en 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 temas de entrenamiento no pero ya en combate real no 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 se hacen no son muy muy escasa las unidades que han utilizado un desembarco aéreo para atacar a la guerrilla casi siempre se hace de manera en por helicópteros no nunca desde nunca utilizando para caer distas pero si 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 se han utilizado incluso aquí en colombia no sé en españa muchachos pero les les quiero hacer la pregunta porque aquí en colombia los para caer distas que han saltado en combate en su insignia en su distintivo tienen una estrella azul hay una estrellita azul en una alita entonces cuando uno ve un tipo de estos con ese con ese parche para caer distismo y esa estrella azul uno dice bueno este loco en un ejercicio bueno un ejercicio no en combate real salto en paracaídas y le llegó a la guerrilla no pero vuelvo le repito son muy muy escasos muchachos no sé en españa cómo será les dejo ahí me pueden contestar en la cajita de comentarios no sé si hueones es como un droncito pequeñito no algo pequeñito y este cuál es el mistral creo que es y lanzagranadas de 40 milímetros y 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 esta es otra unidad creo que no es la de primer video esta es otra unidad le están entregando ya su equipo marica esto esto es disculpenme la expresión pero esto es o sea solo con verlo ya me imagino el nivel o sea solo con verlo uno se ve el nivel de de experticia que debe tener un soldado de estos todos listos a saltar o sea a pesar de que es un ejercicio controlado hay un riesgo muy grande de poder perder un paracaidista en este tipo de ejercicio muchachos van en el casa un Cessna esos son de plataformas esos aviones tenemos aquí en Colombia un embalse un embalse buen día el jefe de salto toda la vuelta un para afuera hasta con la línea estática vea vea esa mierda vea usted entras con toda el agua y vea que la cúpula le cae usted encima el paracaídas le cae encima lo puede mire aquí aquí hay uno que le cae encima lo cubrió y rápidamente eso tiene que o sea oh papi eso es otro nivel realmente eso es otro nivel de paracaidismo sinceramente eso es otro nivel muchachos bueno parceros dos videitos bastante cortos pero bastante entretenidos señores paracaidistas a nivel experto yo tengo la fortuna de ser paracaidista aquí en Colombia pero paracaidista regular estos niveles ya es otra cosa muchachos como les digo en Colombia no tenemos unidades específicas de paracaidista nosotros básicamente la única unidad específica de paracaidismo que tenemos en la escuela de paracaidismo militar de ahí para allá existen unos batallones aerotransportados que realmente no hacen eso o sea tienen el nombre más su misión no es esa ellos cumplen una misión de combate irregular por nuestro tipo de conflicto muchachos y a nivel del segundo video lo que vimos uy déjeme decirle que mi respeto es para esa gente muchacho usted tiene que ser un ador experto eso aquí también lo hacen pero en un curso muy diferente como les digo se llama explorador un curso bastante diferente y eso casi todos los que hacen ese curso son de unidades de reconocimiento de fuerzas especiales parceros gracias por la recomendación del uvedito ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse estamos muy muy cerca de los 200 mil suscriptores muchachos estamos como a 500 suscríbanse al canal para poder llegar a cumplir esta meta señores nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video un próximo video